La verdad que estamos muy contentos, muy emocionados. Este año empezamos un poquito tarde por el tema de la extensión de las clases. Pero bueno, arrancamos con todas las pilas, armamos un lindo plantel de profes de educación física, la mayoría de chicos del club. Así que bueno, estamos ansiosos esperando arrancar. Bien. ¿Cuándo va a dar inicio la colonia? Bueno, sí, da inicio el 26 de diciembre y finaliza el 10 de febrero. Son siempre ocho semanas. Tenemos desde la pandemia, dejamos los dos turnos. Porque bueno, gracias a Dios y a nuestro trabajo también año a año, hay muchos chicos la verdad y tuvimos que hacer necesariamente esos dos turnos para que no se nos acumulen y nadie quede afuera. Así que tenemos a la mañana y turno tarde también. Bien. ¿Edades de niños que pueden venir a la colonia? Bueno, arranca de los tres años en adelante hasta 12. Muy bien. Lucy, contanos, bueno, normalmente muchas actividades realizan y bueno, vos como profe de educación física seguramente vas a hacer que los chicos realicen muchísimas actividades en esta locademia. Sí, nosotros siempre nos abocamos a la recreación, a que el chico, esto no es una escuela, pero bueno, sí somos todos docentes, así que también educamos a partir del movimiento. Y bueno, hacemos mucho lo que es predesportivo. Depende del día, por ahí si hace mucho calor, uno le da más hincapié a la pileta ese día. Vamos planificando, pero también vamos viendo el clima. Como nosotros tenemos la posibilidad del gimnasio, los días de lluvia se realiza con total normalidad. Así que, bueno, ahí sí buscamos otras salidas, pero siempre, todos los días hay locademia. Así que bueno, vamos viendo también cómo se nos va presentando el día. Muy bien. Nicole, siempre buscan en nuevos desafíos, como decía recién Lucy, se le da prioridad un poco a la pileta, a la enseñanza de natación, pero están estos días que a veces hay que reinventarse un poco, porque cuando llegan los días de lluvias y demás, ahí aparece un poco más la creatividad para que los chicos hagan otro tipo de actividades, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claramente tratamos de que, digamos, el verano no sea solo el agua, la natación, la educación física, sino que hace muchos años tienen esta parte del agua, la parte artística. Bueno, en mi caso yo soy docente de primaria, el resto de mis compañeros son profes de educación física o estudiantes, así que yo vengo un poco a proponer esto que es más el arte, pintar, dibujar. Yo, si bien estoy con los chicos de 3, 4 y 5, a veces se hacen extensivas las propuestas, porque bueno, tratamos de que la locademia no solo sea sectorizado por edades, sino que también algunas propuestas las hacemos todos juntos. Así que, bueno, dependiendo lo que planifique cada profe, lo que se proponga en el verano, tratamos de ir viendo y tratar de hacer en conjunto las actividades. Nicole, más allá de la colonia en sí, ¿también el natatorio va a seguir abierto durante todo el verano? Contanos un poquito también, incluso, ¿va a haber clases de natación, puede ser? Sí, no solamente tenemos la colonia por la mañana y por la tarde, sino que también a partir de las 12, el natatorio está abierto para aquellas personas que quieran venir a disfrutar de la pileta, de las instalaciones. Tenemos natación, como bien dijiste, a cargo de dos profes, todavía los horarios a confirmar, pero los chicos también pueden disfrutar. Si bien vienen a la colonia en la mañana, pueden venir a natación sin ningún problema a la tarde o aquellas personas que pagan la temporada solo para natación, también lo pueden hacer. Y si aquellas personas quieren venir a disfrutar, a pasar la tarde o a mirar a sus niños, también lo pueden hacer. Pueden pagar una temporada, pueden pagar el día, hay precios por socios, no socios, pueden acercarse al fichero del club, averiguar, no hay ningún problema y bueno, acaban a ser asesorados. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para anotar niños en la colonia? Bueno, va a haber una prórroga de una o dos semanas más. Ya después lo que es la segunda temporada por ahí, pero bueno, no se va a cobrar media temporada. Se cobra la temporada de la anterior, porque por ahí uno también tiene que ver el número y realmente tenemos muchos chicos, entonces por ahí los profes cada uno hoy va a tener su lista de chicos y bueno, para que nos vayamos organizando y todo. Aparte, nosotros también en la colonia tenemos ese tiempito de natación, entonces bueno, uno tiene que organizar, planificar y cosas en base a los alumnos que tiene. Así que bueno, va a haber más o menos dos semanas. Bien. Además de vos, Luz, y de Nicole, ¿qué otros profes van a estar acompañándolos en este año? Bueno, vamos a contar, espero no olvidarme de ninguno. Vos me ayudás. Estamos con 3, 4 y 5, Nicole Boazzo, Lucía Pietrasanta y yo. Con 7 y 8, está Julia Verari y Bruno Duarte. 8 y 9, Luisiana Pinciroli. Sí, Francisco Bando. 10, 11 y 12, vamos a tener a Santiago Manfredi y Faustina Prost. ¡Gracias!